Bueno, les cuento que estas plantas estuvieron llenas de un hongo llamado negrilla. Pero este hongo fue causado por una plaga muy común llamada cochinilla, de la cual estaba repleta, y la cochinilla segrega una sustancia pegajosa tipo melaza, que atrae hormigas y a su vez produce la negrilla. Hace mucho tiempo estaba con la idea de probar un remedio casero contra los hongos en las plantas a base de orégano, porque por si no lo saben, el orégano es un excelente fungicida. Ahora, como fungicida ya lo había probado antes en la piel para quitar hongos en la piel, y en especial quitar un hongo que me dio en una uña del dedo del pie. Que de hecho de eso había recopilado cierto material para publicarlo en un post, pero al final pues nunca lo publiqué. Y bueno, tengo ese material ahí guardado que no lo he hecho. Así que lo que voy a hacer con ese material es ver cómo lo hago para pasarlo a video y poder compartirles esa experiencia que tuve de cómo eliminé el hongo de la uña del pie utilizando orégano. Pero bueno, eso se los voy a compartir en otro video. Volviendo al tema del uso del orégano en las plantas, bueno, la idea original pues era eliminar el hongo. Pero si bien es cierto, pues si eliminamos la plaga que lo causa, pues estaríamos eliminando todos los problemas que la misma plaga trae consigo. Y el orégano pues resultó muy efectivo para eliminar la cochinilla y todos los problemas que la cochinilla trae. Así que les muestro cómo hice para aplicar este remedio a las plantas. Le hice una primera aplicación del remedio de orégano con un atomizador a las plantas infestadas. Luego de cinco días noté que había menos cochinillas y también pues menos hormigas. Así que bueno, le volví a hacer una segunda aplicación. Cinco días después de la segunda aplicación noté que cada vez se reducía la población de cochinillas y por ende la de hormigas. Así que bueno, le hice una tercera aplicación. Y bueno, tres días después volví a verificar y prácticamente las plantas ya estaban casi libres de plaga. Tal como les acabo de mostrar, es un remedio muy efectivo para eliminar la cochinilla. De hecho, también lo probé con pulgones y me resultó muy bien. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de preparar. Primero vamos a recolectar algunas ramas de orégano. En mi caso, como el orégano suele reproducirse bastante, yo cada cierto tiempo pues le hago una poda a las plantas de orégano porque tengo varias sembradas por diferentes lugares y cuando hago la poda pues es que aprovecho para hacer este remedio contra plaga. Y bueno, como ven aquí hay bastante orégano así que voy a hacer una cantidad bastante grande. Generalmente, pues hago una olla, una olla grande del remedio con bastante orégano. Bueno, con esto creo que es suficiente para hacer una olla bastante grande. Bueno, llenamos una olla bastante grande con agua y la ponemos a hervir. Y en ella pues vamos a colocar todo el orégano que recolectamos. Si no tienen orégano fresco pues también les puede servir el orégano seco comprado en supermercados o tiendas. Así que lo dejamos ahí, lo tapamos y esperamos a que hierva. Y bueno, una vez que empieza a hervir lo dejamos hirviendo como por unos dos minutos más o menos. Y luego apagamos el fuego y lo dejamos enfriar. Una vez que está frío con la ayuda de un embudo y un colador lo pasamos a una botella con atomizador. para que no se pasen residuos de las hojitas dentro de la botella y podamos atomizar el líquido fácilmente a las plantas. Y listo. Ya está listo para aplicarlo a nuestras plantas. Y el resto del líquido que queda pues lo podemos envasar en botella y guardarlo en la nevera y almacenarlo como por al menos un mes. Más o menos. Puede que más de un mes pero yo digo que puede durarnos como un mes bien almacenado en la nevera. Siempre me gusta probar antes de comunicar para así poder brindarles pues la mejor experiencia y bueno y si todo sale bien pues ustedes lo puedan replicar y si no sale bien pues de todas maneras compartírselo para que no cometan los mismos errores pues que cometí y bueno ver entonces cómo lo solucionamos. Probablemente este remedio también podría servir para utilizarlo como riego y así controlar plagas o infecciones que afectan a las plantas a través de las raíces y del suelo. Pero bueno eso es algo que estoy probando ahorita y no tengo evidencia para mostrarles en este momento pero si llego a tener alguna evidencia de cómo resultó o de los resultados de esto pues seguramente pues se los estaré compartiendo. Bueno creo que eso es todo con este tema pero igual si tienen alguna duda pues me pueden dejar los comentarios y yo les responderé pues lo más rápido que pueda. Y bueno espero puedan aplicar este remedio a sus plantas para eliminar las plagas y hongos que puedan tener o a manera de control para prevenir pues las grandes infestaciones pues esto bueno espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!